¿Qué se puede hacer? Esto es sin ensayo y sin nada. Y quiero agradecer a todo lo que vale a ustedes, a los que me ayudaron a la gente antes de llegar a la gente. Que sigan coordinando a los tríos de Puerto Rico hasta que los gobiernos que tengan poder, lo que sean, nos escuchen, que nosotros necesitamos también. La canción es la sombra. 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 La canción es la sombra.